A todos los inmigrantes que han llegado hoy en día a esta tierra Se enamoraron de ella Tocaste y conquistaste Mezclaste y conquistaste Pasaste, trabajaste, amaste, cocinaste En alemán, gringa fial y mentir Mezcla de valquiria y machi, hechicera y de miurga De los frutos del mar y el cielo, de la tierra frescura Desde el sangrado rin al chocolate mapollo Como guirnalda de flores en galanas de dieciocho En la cocina, en suaves caldos y aliños Son tus fragantes conjuros que se funden con cariño En alemán, gringa fial y mentir Gringa, te queremos sentir todo mi amor por ti Con la ayuda de un trauco, con poesía y colores Te rendiste Germán, a fuego lento y amores Loco de remate al vapor Loco de remate al vapor Gringa enojón al sartén A Isla Negra, al rincón del poeta Donde está la gringa Vamos Póngale, machito Donde está la gringa Donde está la gringa Donde está la gringa Donde está la gringa